¿Qué es la vida de la vida de la vida de la vida? En una gran empresa no había ni siquiera un modelo de mujer en quien inspirarme, ni una sola en una gran empresa. Entonces, bueno, las mujeres eran asistentes de, con lo cual hoy hay un cambio enorme en eso. Justamente lo que tratamos de hacer es dar visibilidad a nuevos modelos de mujer para que las chicas se puedan inspirar. Y afortunadamente hay muchos. En ese momento no había. Entonces era natural seguir carreras quizás muy focalizadas al servicio, a lo que era el ámbito femenino. Con lo cual sí, había diferencias entre el hombre y la mujer. Estaban naturalizadas. Había como una discriminación, pero muy... Al no haber posibilidades, al no haber modelos, entonces era como... Había discriminación, pero era naturalizado. Hoy hay una sensibilización muy fuerte de todo esto. Esa es la gran diferencia. Pero sí, había grandes diferencias. Termino el secundario y para mí era muy natural entrar en esa empresa porque 11 personas de mi familia habían entrado en esa empresa. Era así, era como una gran institución. Mi madre había trabajado en esa empresa, pero lo natural en ese momento, cuando las mujeres quedaban embarazadas, bueno, dejó su carrera y yo crecí escuchándola arrepentirse de haber dejado su carrera. Porque realmente tenía posibilidades. Y económicamente hubiese venido muy bien que ella hubiese seguido en su carrera en la empresa. Pero bueno, lo natural era, bueno, si había un hombre que te podía mantener, dejabas de trabajar. No pensaba en ese momento en hacer carrera. Todo lo demás, las aspiraciones me llegaron bastante tarde. Después de los 30, cuando empecé a pensar qué era lo que me gustaba, me dediqué... Ya tenía mi familia, me casé muy joven a los 22 años, a los 23 ya tenía a mi hija. Postergué muchas cosas y recién a los 30 me puse a pensar qué quería para mi vida. Y bueno, desarrollé una carrera universitaria y me fue muy bien, pero no me fue nada natural. Nada natural. O sea, comparado con lo que veo ahora de las chicas, incluso de mi hija, no, no. Todo fue, no fue fácil, fue complicado. Las creencias que me construyeron, que construyeron mi identidad, hoy no me sirven para nada. Ninguna de las creencias. Yo crecí en una familia donde la carrera de mi hermano varón era mucho más importante que la mía. La autonomía económica de la mujer. Antes, bueno, depender económicamente era un proyecto de vida, era bastante natural depender económicamente de un varón que te pudiese sostener. Hoy creo que es un proyecto que ya ninguna mujer debería tener. Cuanto mejor sea el ingreso de la mujer, más saludable va a ser la pareja, más pareja va a ser la pareja. Hoy la sociedad cambió, los roles cambiaron. Bueno, yo siempre digo esto de las dos pastillas que cambiaron la sociedad, ¿no? La pastilla anticonceptiva en los 60, que te daba autonomía de tu propio cuerpo. Y el Viagra ahora, que revoluciona también la dinámica de las parejas. Hoy un hombre de 50, 60 años tiene la posibilidad de retomar una vida y una nueva familia. Y esto es algo que no estamos pensando. ¿Y cómo nos afectan las mujeres? Y sin embargo, las mujeres seguimos teniendo nuestro ciclo vital, nuestro ciclo fértil, nuestra menopausia. Todo es igual. Con lo cual, depender económicamente de un hombre, hoy, con un 60% de tasa de divorcio, no es un buen proyecto. Como psicóloga de mujeres, cuando una mujer de 50 años se sienta frente a mí y me dice me arrepiento de haber dejado mi carrera a los 30, porque mi marido me podía mantener, en ese momento era un proyecto familiar, y hoy mi marido quiere tener otra vida y no lo puedo culpar. Esto se da muchísimo. Pero la frustración, el arrepentimiento de las mujeres por haber dejado todo, realmente es algo que ocurre. Entonces, esta invitación a revisar creencias de alabadas, creo que es un espacio necesario. Hay que revisar creencias. A veces nos movemos automáticamente en función de esas creencias que nos sirvieron en el pasado, pero hoy operamos con creencias viejas en un mundo que ya no existe. Yo creo que hoy hay una evolución enorme de la mujer. O sea, tenemos que escuchar a las chicas muy jóvenes. Hay un momento del ciclo vital donde las mujeres y los varones estamos muy parejos. Por eso sería bueno invertir mucho en esa porción del ciclo vital, 24, 25, 26 años. Ahí las chicas y los varones, cuando uno los ve haciendo carrera en una empresa, por ejemplo, están muy parejos. Ahora, después las diferencias tienen que ver con las diferencias biológicas, las diferencias del ciclo vital. Entonces, una chica de 30 años ya empieza a pensar en formar su familia, en su maternidad y demás. Y bueno, ahí aparecen los dilemas. Siguen estando esos dilemas de cómo administro mi tiempo, la maternidad, el trabajo. Eso obviamente se ha progresado muchísimo en los últimos años, pero siguen estando. Creo que hay toda una transformación de los roles. Hay un nuevo varón también, hay un nuevo varón. Pero bueno, como todos los cambios culturales y de la sociedad, va a llevar mucho tiempo. Y bueno, es fundamental seguir hablando de todo esto. Realmente yo lo veo claramente en mi trabajo todos los días. La transformación de las chicas que reciben mentoreo de otras mujeres. Cómo se transforman rápidamente abriéndole una puerta, abriéndole una posibilidad. Lo que pasa es que creo que los varones históricamente tuvieron más posibilidades. Si cambiamos la mirada, haremos que el mundo cambie.